¡Gracias por ver el video! 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 ...de decisivas victorias... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ...e Miroslav Jukic volveron a xercer de puntais para un bloque nacional moi sólido que loce máis se cabe coas aportacións foráneas. Ese olfato puntual de Bebeto na champa final da portería contraria, a solidez física do Panzer Mauro Silva e a plasticidade inimitable de cada xesto técnico que aflora da divina humanidade de Jukic. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Como será? Como será? Amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Mas a cigana, a cigana leu o meu destino. Eu sonhei... Eu sonhei... Bola de cristal, fogo de luz escartomante, eu sempre perguntei... O que será? O que será? O amanhã? O amanhã? Como vai ser? Como vai ser? O meu destino já desfolhei. Já desfolhei? O mal me quer? O mal me quer? O mal me quer? O mal me quer? Primeiro amor? Primeiro amor? Primeiro amor? De um menino. Y va llegando el amanecer Lea las mensajes, oh día tal Y el realismo dice Que yo seré feliz, siempre feliz ¿Cómo será el amanecer? ¿Cómo será el amanecer? Responda a tiempo O Deportivo chimpou o máis alto da clasificación do campeonato na xornada 14 Bebeto marca no último minuto diante do Racing de Santander E dá o pistoletazo de saída a unha carreira directa ao título Na que non abandonaría a cabeza da clasificación ate a última xornada E iso, a pesar de momentos difíciles, apurados A historia parecía volver a repetirse O Bernabéu e o Camp Nou foron os juices da pasada tempada Esta de novo, volvenselle torcer las cousas o Deportivo contra merengues e culés Pero non de todo, porque a cabeza da tabua segue sendo branca e azul Tras o partido de Barcelona, os de Cruyff achican o espacio, a distancia coa cabeza O Deportivo reciente xe do golpe culé e ralentiza perigosamente o seu rendimento A diferencia pasa de 5 puntos a 2 en tan só 3 xornadas Tengo el blues de la mañana Y tres relojes que se atrasan Tengo un amigo que no sabe soñar Y una guitarra que no puedo apunar Todos me dicen que te pasa Y yo no sé que contestar Y yo no sé que contestar Poco importa la tática, poco importa la posición Lo que va a ser el valor del hombre Que esté dispuesto a estar rápido, a estar vivo, a estar firme Y después ocupa una demarcación Pero a veces sin eso es capaz de jugar brillantemente el solo Que hace falta es mejorar A pesar das apreturas, Coruña enteira vive emocionadamente a batalla por un título Que xa era cousa de dous Barça e Deportivo O público non só apoia incondicional e multitudinariamente en Riazor Unha afección tradicionalmente viaxeira Comeza a facer saídas cada vez máis numerosas A medida que se consumen xornadas de liga Oviedo, Xixón, Madrid, o tren de Barcelona e o asalto de Logroño Son xa, por méritos propios, imaxies a lembrar deste campeonato Quota o repaxeira Venta o repaxeira Se15 xa, por mérito verde, o tren de Barcelona, o tren de Barcelona Chopa que es el balón Mauro sinda, lo prepara Mauro sinda, lo prepara y de beso me entregó, ¡vóntale por! ¡Oé! Apoyado por unos llareiros ejemplares, el Deportivo Expertado es un breve sonido de resultados. En cinco partidos, recupera vantaxe sobre o seu perseguidor Azulegrana. Os de Arsenio recuncan na senda do xogo total e totalmente eficaz, e resolven de maneira satisfactoria difíciles compromisos, algúns con goleadas incluídas. Con tres puntos de vantaxe a afección ve factible o título, e devolvelle a presión ao Barcelona en forma de dulces caramelos de pau, os mesmos cos que distrae a súa tensión Johan Cruyff. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Makin' up, oh The night is so pretty and so young The night is so pretty and so young So very young, yeah I'm sleeping in my car, I will embrace you Sleeping in my car, I will caress you Staying in the backseat of my car Makin' love to you Sleeping in my car, I will possess you Sleeping in my car, suddenly bless you Laying in the backseat of my car Makin' up, makin' love Lo que no puedes es andar como locos Con la fiesta, como ya pretendemos andar un poco Con la fiesta, ojo a la fiesta Que te la quitan de los fucinos Pero inmediatamente, me entiendes Arsenio Iglesias foi o gran gurudo Anos maravillosos do deportivismo Coa súa habitual sorna Toureou a presión culé E fiel o seu sistema Fragou un equipo a súa imaxe e semellanza Sen esquecerse de templar gaitas Cando fixo falta Nin de vivir o fútbol Da única maneira que el sabe Apaixoadamente Every morning I'm broken Every day I die Every night I weaken And every night I cry Standing in the rain In the street outside Running down my face Tears in my eyes Demasiado corazón Demasiado corazón Demasiado corazón Demasiado corazón Don't know where I wake up Tres partidos marcaron o final do campeonato Tres partidos que foron Como a batida do saltador de longitude Profunda Concentrada Decidida a camiño do chimpo Do impulso definitivo Tres partidos que se saltaron Co pragmatismo do punto arrancado en Lleida Cedido despois o rayo E compensado finalmente Cunha victoria clave en Logroño Que anulaba O efecto psicolóxico da conseguida Polo Barça no Bernabéu I'm on the run No time to sleep I've got to ride Ride like the wind To be free again And I've got such a long way to go To make it to the world Mexico So I ride Like the wind Ride like the wind Ride like the wind I was born I was born the son Of the longest man I was born the mind With a gun in my hand Live that life Blood down tears Ride like the wind And I've got such a long way to go Such a long way to go To make it to the world Mexico To make it to the world So I ride Ride like the wind 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 Ripper like the wind Ace o que daba o esforzo final A liga xogaríase en 90 minutos En dóns escenarios separados Por máis de mil kilómetros ¡Gracias! 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 Pelegrín no descansa, acondicionando alberbes, restaurando obras de arte, señalizando rutas. Porque todos los años se hace el camino. Camina ya cara al gran acontecimiento del nuevo año santo Shacobeo 99 Seguid en el camino, patrimonio de la humanidad Si a la hora de comprarse una casa encuentra créditos